Sigue un partido lindo, aparte para volver al ruedo, volver a jugar después de estos días de la fecha FIFA. Una semana donde nos pudimos preparar con los jugadores que quedamos porque faltaban los jugadores que se han ido de la selección. Pero siempre mentalizado y pensando en lo que se viene. Presión siempre tiene este equipo por su historia, por la imagen que representa, porque siempre está obligado a ganar. Y más con la historia que se está viviendo en el estadio, con tantos años que no pueden lograr el objetivo de ellos. Físicamente me encuentro muy bien, el equipo también, yo lo veo bien, con ganas del día jueves llegar el partido ese. De presentar la mejor formación, de estar preparado para que el profe indique que entre a la cancha. Y acatar las indicaciones que nos pueda dar. En estos partidos no importa quién gana o quién pierde, en los partidos anteriores todos se viven de otra forma. Entonces creo que la motivación, sobran las palabras, estos partidos se ponen bien bonitos y más cuando son alquiteños.